Inicia la guerra comercial entre México y Estados Unidos y es que el día de hoy Donald Trump soltó la bomba y si amigas y amigos quieren poner un arancel a los productos mexicanos del veinticinco por ciento una noticia que obviamente prenden las alarmas y los focos rojos en nuestro país y que ojo nos muestran como Donald Trump está deschavetado muchos lo ven como que está bloqueando porque esta propuesta también perjudica al cien por ciento a los Estados Unidos lo que nadie se imaginaba y que nos muestra los pantalones que tenemos en nuestro país y es que México también impondrá un arancel similar y ahí sí amigas y amigos los Estados Unidos van a temblar muchísimas gracias a todas y a todos los que ya los que ya están siguiendo este video en vivo y arrancamos con la información muchísimas gracias a todas y a todos con esta noticia Donald Trump quiere imponer un arancel del veinticinco por ciento así lo anunció en sus redes sociales sin embargo esta propuesta que entraría en vigor el veinte de enero cuando tome protesta como presidente de los Estados Unidos estaría haciendo correr un gran peligro a los Estados Unidos porque como ya sabemos nuestras economías están trabajando en conjunto en los aranceles que propone Trump tendrían dos tipos de efecto negativo para la propia economía de Estados Unidos uno en forma inmediata provocaría inflación el segundo en corto y mediano plazo disminuiría la producción e ingreso de los mismos Estados Unidos y también las deportaciones que quiere realizar pues estarían generando una crisis dentro de los mismos Estados Unidos porque son los migrantes los que hacen un gran trabajo y que están sacando también a flote a esa nación del norte para qué nos hacemos patos dice Donald Trump que pondrá este arancel hasta que México no detenga el tráfico de estupefacientes y aquí Noronha el machuchón del Senado de la República le reviró a Donald Trump y le dijo pues entonces nosotros como mexicanos hay que interponer un arancel del veinticinco por ciento hasta que los Estados Unidos dejen de consumir estupefacientes y dejen de traficar armas a nuestra nación escuchemos este video de José Cárdenas que ya sale nervioso por la declaración de Donald Trump el rudo de rudos y lo verá y apenas todavía no llega a ocupar la Casa Blanca hablo de Donald Trump nos manda un mensaje brutal y simplemente es el principio el principio de lo que se nos avecina como una relación sumamente compleja complicada a donde muchos preguntamos está México preparado para la presidencia Trump 2.0 que viene con todo el presidente electo de Estados Unidos adelantó que va a firmar una orden para cobrar un arancel del veinticinco por ciento a México y a Canadá por el tema de la de la migración por el tema del alza en el flujo migratorio esta medida será aplicable a partir del veinte de enero fecha en que frente al Capitolio Donald Trump jurará por su segundo periodo en la Casa Blanca no continuo, claro Armando Guzmán, allá son las ocho de la noche con dos minutos tú vas en tránsito su red social de Truth Social es ahí en donde hace unos minutos anunció este arancel del veinticinco por ciento la cuestión es que es muy vago Pepe porque dice que mientras continúe el flujo de migrantes a Estados Unidos bueno, el flujo de migrantes nunca se ha detenido el flujo de migrantes continúa, Estados Unidos continúa abriéndole la puerta hasta cinco mil migrantes todos los días entonces obviamente él está cerrando la frontera otra cosa que está diciendo es que mientras continúen entrando las drogas de México por Canadá y por México a los Estados Unidos particularmente el fentanilo bueno, eso continúa entrando las autoridades de Estados Unidos dicen haber detenido parte de estos cargamentos pero eso continúa entrando todos los días entonces la cuestión es si Donald Trump está utilizando otra vez los aranceles como ya nos lo habían anunciado, no como una política pública válida para cobrar dinero que francamente los consumidores de Estados Unidos terminarían pagando sino más que nada como palanca él sabe que esta palanca es suficientemente fuerte como para hacer que México corra a la mesa de negociaciones cuando se lo diga y Canadá también yo no sé si eso vaya a pasar pero esa es la intención que tiene Trump todo este tipo de cosas ha sido discusión del día mañana van a estar representantes de la nueva administración junto con Tom Orman en la frontera con México en Eagle Pass, en Texas con el gobernador de Texas y se ha estado hablando acerca de inmigración todo el día Pepe entonces esto es el corolario de lo que Donald Trump está viendo está haciendo este anuncio cuando está terminando el día en Estados Unidos y en realidad no está dando ninguna otra alternativa ni ninguna otra explicación más que la que tú acabas de dar del 25% que empezaría en el momento en que él asuma la presidencia a las 12 del mediodía ahora de la ciudad de Washington 11 de la mañana de la Ciudad de México el próximo 20 de enero ahí es donde estamos esta noche Pepe pues ahí está amigas y amigos como empieza a generar ruido esta propuesta esta decisión que toma Donald Trump que al final pues solamente es politiquera porque ellos tienen mucho que perder si es que interponen un arancel simplemente amigos también esto ya de una vez nos acercaría más a Rusia y a China que el día de hoy el embajador ruso pues prácticamente ya nos abre las puertas y dice que si llega a haber un rompimiento y si México lo solicita así de rápido fast track entraríamos al BRICS esta organización de países emergentes que se ha convertido en una de las potencias a nivel mundial que le compiten a los Estados Unidos la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum ya tuvo un primer acercamiento con el presidente de China veamos lo que dijo en ese momento cuando fue a la reunión del G20 nuestra presidenta veamos no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo y por eso ayer hice un especial énfasis y lo vamos a seguir haciendo y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos cuántos recursos pagan en impuestos el trabajo que realizan que es de primera la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras entonces ese es un primer punto que es importante que lo definamos segundo en caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros con nacionales que están del otro lado de la frontera que al contrario benefician incluso a la economía de los Estados Unidos pues ahí está amigas y amigos esto fue lo que dijo nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum en esta reunión que tuvo que obviamente pues dio muchísimo de qué hablar y que en este caso pues es importantísimo las tarifas que Trump quiere imponer serían un desastre para Estados Unidos causarían una contracción entre el 3.6 y 7% de su economía agregando deportaciones y otras políticas la contracción podría llegar a ser del 9.7% para que vean que no la tiene tan fácil el Donald Trump que nos está amenazando ya lo dijo Marcelo Ebrard si Estados Unidos impone un arancel del 25% México hará lo mismo el presidente electo de los Estados Unidos sigue sin entender el problema del narcotráfico en nuestra frontera piensa y asegura que los delincuentes solo existen en México cuando la realidad es que también en Estados Unidos hay crimen organizado pero peor aún hay un gran mercado de consumo de estupefacientes estas amenazas arancelarias no tienen ni pie ni cabeza si en verdad quiere combatir a esos grupos criminales primero tendría que desmantelar esas redes de pandillas en su país y claro mejorar la prevención del uso de estupefacientes en su población y nuevamente dejar muy esclarecido que Estados Unidos prácticamente arma a los grupos de la delincuencia en México que atienda primero las causas en nuestro país y si amigas y amigos y fíjense ustedes el mensaje que hizo nuestra presidenta que mensaje tan fuerte para los vecinos del norte le bajen dos rayitas a sus discursos nos quieren ahorcar que solo depende México Estados Unidos y Canadá pero se van a quedar con las ganas China está invitada para hacer negocios en México veamos el video con el presidente de China hablamos de la relación que existe con China le planteé de manera directa que nosotros teníamos un acuerdo comercial con Norteamérica pero que había espacio para esa para la relación con China que era muy importante y también aproveché para agradecerle nuevamente todo el apoyo que recibió México durante el huracán Otis por todos los enseres que fueron enviados y entregados directamente a las familias de Acapulco y de Coyoca de Benítez esencialmente fueron las reuniones después nos reunimos con el presidente Petro ahí hablamos también de varios temas temas de por ejemplo ellos están interesados de cómo el el ejército los ingenieros militares participan en las obras estratégicas ya hay una primera relación y planteó que se incremente y otros temas importantes de la relación tuvimos oportunidad de vernos juntos cuatro países de América Latina Brasil Colombia Chile y México la importancia de trabajar conjuntamente pues ahí está amigas y amigos lo que dijo nuestra presidenta la doctora Claudia Shemba un paradolor de todos estos prianistas mañosos traidores a la patria y también a estos a Donald Trump y a los demás países que quieren vernos doblegados que nos quieren ver que somos un país chiquito que estamos a expensas de los Estados Unidos nanáis paloma México es fuerte y es por eso que hasta las mañaneras del pueblo ya se están transmitiendo en China ya estamos viendo videos como este fíjense ustedes y con esto es lo que se van a se va a definir y esto apenas comienza pero México ya dio el primer paso no nos vamos a dejar y ahora sí amigos pasemos a otro tema que también es sumamente relevante y es lo que está pasando con el poder judicial 18 mil jóvenes 18 mil personas ya se registraron para participar en esta elección histórica también escuchamos a Patricia Aguayo quien es la vocera de los trabajadores del poder judicial diciendo que ella se había registrado pero después resultó que era mentira que no alcanzó el registro veamos el video Patricia Aguayo usted la recuerda muy bien vocera de los trabajadores del poder judicial quien el fin de semana había anunciado que estaba inscrita pero maestra pasó algo Patricia ¿cómo está? buenos días ¿qué tal Azucena? buenos días ¿logró o no su registro Patricia? no logré registrarme porque el el sistema al menos el del Senado me sacaba y me sacaba y me sacaba no me dejó registrarme todo el tiempo estuve este intentando todo el sábado me la pasé intentando inscribirme en la página del Senado y no tuve éxito el domingo intenté inscribirme en la en la del en la del poder ejecutivo y finalmente los documentos que me habían ayudado a a poner en el tamaño de pdf que requerían a la hora que los quise registrar no me los dejaba registrar porque me decía que estaban demasiado pesados este yo los había los había puesto en 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 diez en diez este megabytes y a la mera hora me estaba pidiendo de dos megabytes entonces mira como yo no soy muy experta en eso y me habían ayudado este a estar haciendo el peso específico de los documentos ya no me dio tiempo de hacerlo ya no me dio tiempo se me acabó el tiempo hasta las once cincuenta y nueve estuve intentando hacerlo y no logré no logré hacerlo oigan y el correo electrónico no envió el correo nada maestra ya ve que luego abrieron unos correos electrónicos porque estaba que fallando y tal y cual cosa tampoco lo mandó por correo no lo escucho a ver bueno sí maestra yo sí la escucho este tampoco lo mandó por correo no verdad a ver si alguien nos puede venir a echar la mano por favor porque ahí este ella yo les estoy escuchando pero ella no me escucha la maestra Patricia el fin de semana bueno pues vimos una declaración en donde ella había dicho pues que se registró para yo te le pregunto exactamente para qué creo que para un distrito y ahora pues pati para qué se estaba registrando maestra sí perdón para qué se estaba registrando para qué estaba registrándome para el cargo de magistrada de circuito ajá pero sí la verdad es que fue una complicación con las plataformas yo creo que este o se les saturaron o estaban mal diseñadas lo que sí te puedo decir es que en las convocatorias no decía el tamaño de los documentos en cuanto a pesa a peso por cada documento pdf no decía y entonces a la hora de registrar no te dejaba meter los papeles al menos a mí no me dejó y no le entregó ningún folio ningún seguimiento nada como para poderlo hacer de manera extratemporal digamos sí no no me dio ningún folio porque bueno pues aquí ya estas cifras que sorprenden que 18 mil en el ejecutivo que 11 mil en el legislativo entonces pues mucha gente teóricamente bueno pues quiero pensar si se pudo inscribir maestra bueno yo me este yo me quedé también muy sorprendida de esas cifras que ayer estaba viendo precisamente en la página del senado que iban más de 10 mil aspirantes inscritos y este la verdad es que a mí a mí la verdad sí me sorprende porque unos días atrás decían que no llevaban ni dos mil sí sí lo tuvimos el viernes y fue espasivo bueno meteórico digamos va a intentar algún tipo de recurso para una inscripción fuera de tiempo pues al menos este yo sí voy a impugnar porque la las convocatorias estaban mal diseñadas o sea no decía la capacidad de los documentos que tenías que que meter ajá exactamente entonces eso fue una complicación también entonces lo va a impugnar maestra esperando que le den una oportunidad de entregar sus papeles exactamente bueno cuando lo va a hacer yo creo que hoy mismo voy a empezar a preparar la impugnación porque aparentemente solamente tienes tres días ah muy bien este después del cierre de la convocatoria entonces hoy voy a empezar a preparar pues ahí está amigas y amigos y al final ustedes qué opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez